Experiencia MP, bienvenidos a la sexta edición de este podcast. Hoy estamos en su servilleta Bambi, está Chore, estoy con Mike también y finalmente Sergio. ¿Cómo están chavos? Chavo, duro guato nomado. ¿Cómo nos trata diciembre? Pues el semestre viene bien y violento, papá. Así que pues ahí vamos, pero ya nomás quedan tres semanas y ya Agustín unas tres semanas también de vacaciones, pero ya saludo. Y ya luego saludo, pues. Ay, Bernal, pero ya nomás vamos a rematar, güey. Yo pienso adelantar cosas, güey, por lo menos me dejan actividades para hacer y yo no. Porque si no, hijos de puta madre, siento que me van a cargar la verga. Bueno, yo me pasaron en el podcast con una frase muy fea. ¿Sabes por qué ella sale con él? Porque él se lo invitó. La vi en una serie, güey, bro, me desbarató, güey. Lloré tres semanas, bueno, no tanto, pero... El Chore, güey. El Chore con la canción de fondo de Spider-Man 3. Sí, güey, me la pones. La necesito, güey. Voy a sacar el clip ahí. Es como me rompí. ¿Pero qué serie fue? ¿De qué serie hablas? Es una serie bien meca, güey. ¿De cuál? ¿Pero cómo se llama, güey? Pues de cuál, güey. Pues de cuál, para verla, güey. ¿De 99? ¿Cuál? Pues sí, güey. ¿99? Sale Terry Crews y esos güeyes, que son unos policías bien locos. ¿La que no le digo? ¿La que no le digo? No, no tengo idea, no la conozco, creo. Ah, ya sé cuál es, pero no la he visto, pero sí sé cuál es. Yo creo que eso depende mucho, ¿eh? Lo de ella estar con él porque la invitó a salir, pues depende, güey. No sé. Sí, depende. Es muy subjetivo, güey. A ver, a ver, baby. Yo me identifiqué porque sí me ha pasado un par de veces. Aquí yo creo que hay una historia que no me animo de mi chingada madre. Aquí yo creo que hay una historia de fondo que Chore nos va a contar. A ver, Chore, cuéntanos. En otra canción, compañeros, pero pues ya. En el herida, no. El próximo podcast, podcast exclusivo al amor de Chore. Hay un podcast dedicado a las historias amorosas de Chore, que yo creo que, es que no va a tener que ser un solo podcast, van a ser como, yo creo que mínimo 10. Como una serie. Una sección en cada capítulo. No lo escuché. No, yo creo que... No, Sergio, o sea, tú también tienes un chingo de exes. Sí, güey, también. No te pises la cola, güey. No te pises la cola, güey. El pez por la boca muere. Yo no más digo. Así que, Sergio, ya que estamos contigo, a ver, cuéntanos de tu chamba, Volkswagen. Ah, la pudiste de una chamba. Nuestro compañero Sergio ya va a chambiador. Tengo que escribir el chamba de cada... Voy a llegar a chambiador al rato, güey. Por si me salgo pronto, ya sabemos. Sergio Roboto. Sergio Roboto. Sergio Interferencia de Audio. Sergio Skynet, le dicen. Sergio Terminator. Los robots se van a tomar la monedad. Sí, de hecho, ¿cuál es su película favorita de Terminator? La primera. La primera. ¿La primera? Güey, yo no creo que... Creo que no hizo la primera. He visto todas menos la primera. No sé, yo solo siento que la están cagando con las últimas que han hecho, güey. Te vio morir hace mucho tiempo, pero en eso creo que conseguimos todo. A Terminator le está pasando, por ejemplo, lo que hicieron con Spider-Man. Oye, le está pasando lo que están haciendo con todas las películas, güey. Lo hicieron como tres veces y la cagaban y luego hacían otra película para corregir todo eso. Pero aquí se supone que todo es canon. Entonces, están haciendo un desastre, ¿no? Porque cómo te regreses que siempre no. Entonces, sacan unas tramas bien raras para acomodar sus errores del pasado. Y en lugar de hacerle como en Spider-Man o así, que pues la reinició en detajo y va otra vez. Acá, con quererla arreglar, hacen un desmadre. O sea, a la gente no le gusta eso. Le quieren poner el cintita en vez de hacer la pieza de nuevo, güey. Sí. Están medias... La verdad, están medias mediocres. Las primeras no, porque son icónicas. Ya son viejitas. Y las primeras son icónicas, de verdad. Salieron en su tiempo. Y estuvieron muy bien en su tiempo. Sí, para su tiempo eran como, wow, puta madre, esta es la mera verga, ¿no? Pero ya ahora, con las nuevas que han salido, pues la verdad, sí, no están mediocres. Para ser, pues, no tardudos, pero sí, no están medias, medias. Muy equisonas, güey. Olvidables. Esa es la palabra. Bueno, nada que ver con lo que alguna vez fue. Donde ya la hicieron para pinches feministas, güey. Como las nuevas casas. Las más, la que salió de Harley Quinn, de Aves de Presa, ¿no? O sea, llega a la... Esa sí la vi. Esa sí la justifico, no sé si está padre. La de Aves de Presa sí la vi. Y sí me gustó, de hecho, o sea, no... Yo también, o sea, sí la justifico. Sí. O sea, mira, la única... ¿Qué pedo es el título de esa película, güey? ¿Qué pedo? De hecho, me gusta mucho el título, güey. Aves de Presa versus Pre. Me gusta estar chido. No, pero el título completo, güey. Aves de Presa y la emancipación de quién sabe quién, de Harley Quinn y la madre. Ah, eso es... Por ese miedo... Por ese pedo hicieron análisis de esa película porque fue tan mal y uno de sus mayores pesos fue ese título, güey. Que muchas veces lo decían Aves de Presa y hasta el mero, mero, mero final decía Harley Quinn. Y por eso la gente decía, ¿qué pedo fue esa película? Esa película indie. Ah, ok. Sobre todo, mucha gente como que no sabía que eran así, o no relacionaba, o de plano era como que... ¿Qué me quieres decir? Y más porque algunos sí les suelen poner el nombre completo, pero lo van abreviando, güey. Imagínate, si abres de Presa y... HLMU, algo así, algo así. Pues vale, ahora que... ¿Y qué código de... Código de cabrón? ¿Qué pingado? Código MP. Código MP, código morse. Abro la sección código morse. Sí, pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip. Ayuda, no, estamos encontrados. No, 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 no. Pip, pip, pip. Ah, güey, si me acuerdo hace... Joder, sí, ahorita, güey. No podemos comprar un pinche camaro que es el fuselaje a 5.000 baros. El fuselaje, güey. El puro contorno. Por mí que es un cartón dibujado con forma de camaro, güey. Le secaron todo lo adentro, todo lo adentro, lo dejaron con un pinche asiento y el fuselaje de afuera ya es todo. Ajá, ni motor ahí, güey. No hay nada de spoilers, Bambi, del futuro del canal. ¿Cuál futuro, güey? Sí, pero su futuro ya se fue, güey. Ese, yo creo que ese, o sea, me gustaría que fuera como ya mucho más adelante, este, un proyecto del canal restaurando un coche. Proyecto, güey, estaría muy bien, güey, la verdad. Y ya hacemos un coche MP y le ponemos nuestro logo y la madre y nos hacemos los primeros superhéroes de Colima, no te creas. ¿Por qué no, güey? Bambi, esos fetiches raros. La verdad. Hablando de fetiches, tú, Mike, querías sacar una caricatura, bueno, no caricatura, pues porque te enojas y me pegas. Pero, pero un proyecto, un proyecto que tengas para el canal. Que digas, este video lo quiero hacer y quiero poner ese contenido ahí afuera. Verga, pues si por mí fueras, sería armando una PC Gamer con tus piezas para mí, ¿no? Podríamos hacerlo, si nos vemos el viernes, podemos hacer el viernes y podemos hacer un video. Claro, con tu cámara grabamos y vamos a la presentación. A futuro, no sé, sería interesante como hacer una serie, algo que tengo así en mente. Pero pues ir a ver, sería cuestión de analizar si es viable, si se puede hacer. Y sobre todo, que si tenga tiempo de hacerlo. Ahorita no, no tengo tiempo, apenas tengo para editar el podcast, yo madre. No, ¿sabes qué? Quizá ya en vacaciones ya, porque va a tener tiempo de sobra para hacer todo eso. Y dije, pues sí, sería bien como para comenzar. Fíjate que estaría muy bien. Me rato el libro, sí, sí. Estaría muy bien que, o sea, el día que tú puedas venir o yo vaya a tu casa, que armemos la compu y saquemos un video de cómo armar una PC de principiantes. Cómo armar una PC con un pendejo de Bambi. Sí, sí, o sea, puedes poner el título que quieras. Pero lo importante es para principiantes, o como la primera vez armar una PC o una cosa así, porque eso es lo que llama la atención. Y yo busqué, cuando me estabas hablando de la PC, yo busqué un video, no lo acabé de ver, pero era el güey que iba a comprar las piezas, te enseñaba las piezas, bla, bla, te decía lo que ocupaba la compu. Era aquella Paul, de seguro. Y varía, no, no sé, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Pero muchas de esas piezas eran las piezas que tú me has recomendado. Entonces, estaría bien para hacer un video de eso. Estaría bien para guardar el canal. Ya tengo el título, ya tengo el título. Armo mi primera PC con mi mejor amigo. Termina mal. Mira, Sergio, si no tienes nada que comentar, mejor quédate de un metro rato, güey. Y a ver, me te... No te creas, güey. Mucho peru a la verga. A ver, y el video de Perú, güey. ¿Tu proyecto, tu proyecto? ¿Dónde estás, Sergio? ¿Sergio, tus proyectos a futuro? Ya tengo el guión. Nomás, nomás... Falta hacer el video. Ya tengo el guión, no, falta todo. Ya tengo los elementos, pero con la compu, güey, me desespero al editar, güey, porque no avanza nada, güey. Chale, sí fue el chore, sí fue el chore. Chale. Le dije a un amigo que si me ayudas a editar el video, iba a traer su compu y la chinga y lo van a editar. Yo creo que esta semana. ¿Manuel? No, no sé, güey, ¿qué? ¿A quién le dijiste? El Chuy. ¿Nombre clave? ¿Ah, Mayimu? ¿Le dijiste Mayimu? Nombre clave, el Mayimpus. Yo estoy haciendo tu nota ahí para tachar ahí el nombre del Mayimu. Hay una, para quien no sepa, la familia es MP, entonces somos los MPs, Sergio y yo, Sergio, Mike, Chore, y como 10 cabrones más. Pero también hay una familia extendida, los socios, los MPs, y está Fausto. MPs, malvados y asociados. Ándale. Bueno, otro nombre, porque eso está muy foto. Pero, pero está Fausto, está Mayimu, está, bueno, chino es MP, Brenda es MP honoraria, bueno, era, antes de que empezara con sus, antes de que empezara con sus ideologías tóxicas, este... A ti, cuando pensó que ya, yo sí le estaba más chido que México, hasta ahí ya. Ándale, hasta ahí ya. Ya, la perdimos y... ¿Y ahí qué es, güey? Ya el SNP también. Ya... No, ya, no, perdón, Jair. Jair. Jair es... Es complicado Es puto No tenemos pedo Ya tenemos los panas MP Igual haremos una Igual haremos una colaboración Entre MP y Cabitos No, estamos muertos que nada No, por eso Para el diverso canal de mierda Para ser caritativos O sea, lo que haces Se te devuelve, haces una buena acción Se te devuelve Ayudamos a estos pendejos Y se nos va a devolver algo bueno Y se nos cae el canal Se va todo el mundo Pero ¿Es todo Sergio? ¿Alguna idea que quieras sacar? ¿Algo futuro? Aguanta Se me ocurrió una idea El de ahí diciendo En mi canal Hay una cosa que baja Y una que sí Lo que baja Son las vistas Y lo que sube Que arriba las chivas Si no tienen nada que comentar Bueno, si gustan cortar esa sección Que perdió mi América Pero O sea, güey Les quería contar ¿Me dejan hacer una sección de deportes? Sí, güey Ya sabes que en MP Tú sube Adelante En MP no es las selecciones O sea, tú puedes subir lo que tú quieras Tú puedes subir lo que tú quieras No, somos responsables del posible odio Que tengas Y más Y algún comentario Directamente al canal Que diga Joto Que comenta Tampoco No, ya Que no se pierda La costumbre de Mandar No es de agüitarse No es de agüitarse Pero mira, pues También los chivistas Están bien inflados Así que, pues Si saben que yo Los americanistas Me van a venir a cagar palo Pues Pues sí Ahí verga, señor Yo lo que iba a decir Ah, sí Yo Atendiendo a su pregunta Con Hace rato Yo estoy Ya no he escrito Pero Yo tengo ahí La De esa madre Donde estamos todos Ah, la super obra De escritura Ajá ¿Los sketches? Y tengo más o menos la idea Del de Mike Y el de Bambi Ah, huevo Y para que todas MP artístico MP literatura MP literatura, eh También tengo Que ya verán Próximamente Por ahí En un video Que va a ser Un video De todo lo que pasó En Perú 2020 De las Oh, perdón Wow Los protestos De 2020 Que acaban de ocurrir En una semana Te voy a decir Güey, pero guarda Después de las elecciones Güey, porque Con lo volátil Que está Todavía no Lo subes hoy Y mañana Ya es falso Güey, todo lo que dices Amenazas de muerte Del gobierno peruviano ¿No? Y El gobierno peruviano Cagas Que va a ser El juicio de Chag Ojo ¿Ojo? Chaggy Chuchment El abogado Chaggy Da su opinión Chaggy Siendo Siendo justo Eso está difícil Pero quiero verlo No sabía Que te hiciste Columnista Ya sé Líder de opinión Chaggy ¿Cómo se llama? En el De este También En el En el Spiderman Güey El Daily Bull El Daily News Daily Planet ¿No? Ah, no Ese es el de Superman A mí Me parece El pinche El pinche Spiderman Para tomarse fotos Al mismo De unas maneras Tan creativas O sea Un hombre De negocio Stunks Stunks Bueno, quiero decir Que estamos Haciendo el peor podcast De la historia Ah, sí Confirmo ¿Estamos hablando Del futuro del criminal? Estamos Que charreando Neta Neta No está mal Estamos que charreando Ahorita Muy lento Los primeros Y segundos Podcast Estuvimos como Más callados Más así Y como al final O sea Subíamos más La intensidad Ya que nos metíamos Como a temas así Y no teníamos Opiniones fuertes Pero para O sea Una yo creo que es Como para de Una deflación De toda esta madre Como de toda la intensidad De todas las emociones De temas fuertes Yo creo que es necesario Esto como un podcast así De Un podcast De un checkpoint Ajá De relax Porque O sea Yo sí le puedo seguir Pero va a ser Día con día Con día Con día Y luego Empieza Puro hate Sí Puro hate Empieza Es como a identificar Es como puede decir Oye Este güey Se va a hacer Al rato Pinche Extremista De derecho Sí Exactamente Independientemente De lo que sea Pueden decir No mames Bambi siempre va a ser De lado de Trump Y no es cierto Es más Ya Vi unas cosas Que hizo mal Y Obviamente Diría que está mal Lo que está haciendo Pero Sí Hacer una deflación De todo ese pedo Porque no es necesario Tocar esos temas Todos los días Y aparte Todas las semanas Todo el rato Sí Todos los podcasts Oigan Hoy vamos a hablar Del feminismo Por Un décima vez Un décima Fíjate que Hablando de La gente le gusta Güey Tira mierda 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 O sea No se va a acabar También hay que ser Objetivo Tampoco No se trata de Tira pura mierda Así La mierda Mira La mierda No se va a acabar Y Pero Este O sea Probablemente La mierda No se crea Ni se destruye Güey La mierda Cambia Sí Pero Este ya Este es como El punto de control El podcast Número 6 Primero de diciembre Oye Se podría hacer Como cada La cuarta El cuarto podcast Del mes Podrías La cuarta La cuarta Podría ser Podría ser Como un podcast De cacharreando Ya A menos que Que saca Dos años ¿No? Ya son dos años ¿No? De este ¿De quién? ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? Se lo van a hacer Como un corte de caja Dos años Sí, sí A ver ¿Qué va a decir? El pejejito Fíjate que Oye Está muy callado Últimamente ¿No? Pues más o menos Fíjate que Que no iba a hablar De política Pero pues ya Echame la culpa Me llamó la atención El tuit de Chumel Que estaba hablando De Gatell Y pues ya ven Que Gatell dijo Que no le hicieran caso O sea Que no estaban hablando Del gobierno mexicano De la administración El comunicado Que dio la OMS Creo Si no me equivoco Ah, si vino Que decía Que México No debía ser Tan irresponsable Con la Con la Como que Una mentada De madre Pues Pero así Sí, porque Básicamente Decía la OMS Que nuestro estado Pues es algo Es algo Preocupante Y que debemos Ter cuidado ¿No? Porque pues Y que México Lo está tomando Muy responsablemente Y que quién se dé Exactamente Entonces Estoy seguro Que Chumel Tiene alguna opinión Fuerte En este caso Pues Pues ya la dije O sea El gobierno Debió de habernos Desencerrado Huevo Unos dos meses Y ya Luego Pero que tienes Al pendejo De Bambi Huey Que se sale Pero es que te digo Ahorita ya O sea Es imposible Como ahorita Si nos quieren Hacer una cuarentena Bien Ya no se va a poder O sea Y ahora sí Va a haber protestas Porque Pues como el miedo Del COVID Como que ya no Ya la gente No tiene miedo Y es como que Pues si me voy a morir Me muero Y pues aparte Mucha gente Dejando Me muero Bien aventados No Es o sea Estar en casa Y sales Y o sea Cualquier cosa No va a tener Como vivencia Y social Entonces si ya Ni siquiera te dejan Salir a la tienda No manches Te matas Una cuarentena Así bien impuesta Como debía haber sido Pues ya no va a suceder Ya no va Es que mira Hablamos mucho Pues nos queda seguirla Porque si O sea Bueno antes de que diga Bambi Antes de que siga Bambi De Debo decir De hecho si Hablaba de eso Hace poquito Leí como un artículo De un Matemático El matemático Que predijo la curva Que iba a ser así Que iba a volver Básicamente Y que si la tiene al wey Y Dijo Pues La única manera De que hubiera sido O de que sea Incluso ahorita De contener El coronavirus Con una cuarentena Sería una cuarentena De 12 meses Continua Y de plan Así como tú dices De que ni saliera A la tienda Algo así Para evitar Como la verga O sea Y por eso te digo Es como que ahorita Ya es inviable Y más que el salido De Se voló O sea Vea China No 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 Transparentes Chore 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 Pero no les explota Pero bueno Él dice Para eliminar totalmente Así Cualquier Rastro de explosión A nivel mundial Él dice que Dos meses de cuarentena mundial Para que Todo rastro Se vaya a seguir Porque no en todos los países Es lo mismo Y mira En México hablamos mucho De cómo se fue manejado O sea Incluso en Estados Unidos Hablamos mucho De cómo se manejó De las muertes Y la madre O sea Y si quieres hablamos De México nomás De cómo se manejó De que mucha gente murió Mucha gente Contagiada Infectada Pero güey Siendo francos El sistema de salud mexicano No estaba listo para esto Güey Si no está listo En situaciones normales O sea Se hay carencias En tiempos normales ¿Cómo va a haber Cómo crees que va a estar bien Independientemente De cualquier decisión Del gobierno O de la administración Y no le quiero quitar La responsabilidad A AMLO O a su administración Güey Pero México es un país Lleno de obesos De hipertensos O sea Somos obesos Estamos hipertensos Y deja Y deja de eso Deja de Nos iba a pegar feo Güey Y todavía Aparte de eso No tenemos No tenemos Las capacidades médicas Para lidiar con algo así Pues claro Que nos iba a pegar muy fuerte Deja Deja de las dos carencias Güey También ten en cuenta La irresponsabilidad De mucha parte De la población Güey De la falta de conciencia De ellos Y la facilidad Que tienen Para acceder A la desinformación Y confiar completamente En eso Así es como que También te da como que Es como el güey Que lleva todo el semestre Sin hacer Sus proyectos Sus tareas Y la última semana Las últimas dos La avientan Un paro más Que tenemos que lidiar Con ese putero De trabajos finales Exactamente Y no puede Reprueba Dejamos Dejamos Todo para el último Güey Y es el pedo Es el pinche pedo Que tenemos Pues es algo que Ya se veía divertido Desde antes Güey Pues se veía Verícua el video Así que no se sabe En qué fecha De ese 2015 Ok Así que ¿De qué tema Estaba hablando? De eso De la futura pandemia Que se venía una pandemia Muchos decían De que Mucha gente decía De que El temor Por una tercera guerra mundial Es muy alto Y por eso invertimos Tantos billones de dólares En Presupuesto militar Contra misiles nucleares Para mejorar Misiles nucleares Que ya tenemos Así Pero entonces Debo echar comparación El problema Es que tenemos Un sesgo De supervivencia En el que estamos fijando En que Ok Vamos a morir de esto Pero nos firmamos tanto Que nos damos cuenta Que entre más Nos enfocamos en eso Menos estamos enfocando En otras áreas Que posiblemente Nos se vienen afectando Más que eso Estamos enfocando Y de ahí habla De eso De la futura pandemia Y cómo En Se invertía Tanto Tanto dinero En El área militar Pero se vendía tan poco En el área De investigación De patologías Y todo eso Y de hecho Hacer la comparación De cómo Con el ébola Hubo una evolución Así muy rápida Pero Era muy rápida Incluso aunque Se ponía un virus Que no tenía la capacidad De contagiarse por aire O por así Como lo hace el COVID Y eso Lo dio como una alarma Porque decía Verga pues Si esto se puede contagiar Tan rápidamente Y siendo que No se contagia tan fácil Imagínate un virus Por aire Que se contagia Imagínate un virus Así como un Así como un COVID Ahí decía que Imagínate Imagínate Ajá Ah bueno O sea Imagínate Al final Al final decía Bill Gates Para ya terminar lo mío Que Él decía Como que Una cachetada Para nosotros Desde ahora Que Si El ébola Lo podemos tomar Como un hecho Que afectó Miles de vidas Y que Puso en riesgo A la humanidad Pero Lo único bueno Que podemos sacar de esto Es que nos da Una advertencia Para el futuro Y ya termina La tecla Con eso Y es como Con una cachetada Directamente A los gobiernos Y a todos nosotros Ahorita Si porque No tomamos La precaución Necesaria Imagínate Un ébola Con las capacidades De contagio De COVID Imagínate Ahí es trástico Que se les cae la piel Imagínate O sea Porque el ébola Es sangre de los ojos De la nariz O sea Es de una película Aterralora Es un zombie Es porque te mueren Es que nomás Porque habrá La vida Pero es eso Es algo muy feo Entonces Si nosotros Estamos sufriendo Tanto O sea Y es como Los hospitales Los médicos Están sufriendo Tanto Es porque Están viendo A gente morir Pero aún así O sea El COVID No es que explote Si empiezas a sangrar De todos lados Ahora imagínate Si la gente Estuviera sangrando De todos lados En el piso Tirada en la calle La gente Tendría más miedo Wey También No es como No, no, no Imagínate El impacto psicológico Si México No estaba listo Para el COVID ¿Crees que hubiera Estado listo Para algo así? Claro que no Y eso es lo que Quiero llegar O sea Independientemente De cualquier Misión De cualquier Wey Que hubiera Estado en el gobierno De cualquier Wey Que hubiera sido Secretario O subsecretario De salud Que el pinche Secretario De salud El viejo Ese Nunca lo vemos Ese pinche Viejo Guado No sirve Para hablar Y es lo que me Puta El viejito Es suplente Es el suplente Pero que va de diario Suplente Que no suplente Es como Es como El subjefe Del grupo Que hace todo Y el jefe No suena Entonces Gatela Al menos Está hablando Y está puesta Está poniendo La pinche cara Wey Es como De wey Un hombre No puede Arreglar Este pinche Pedo Entienden Eso Es una Pinche Enfermedad Cabrona Se contagia Fácil En México Tiene una densidad De población Muy cabrona Wey Y dependemos Nuestros negocios Nuestra vida O sea Nuestra economía Nuestra Pinche forma De ganar dinero Para comer Depende De salir Y trabajar Es eso Wey Entonces Si se contagia La gente Así Lógicamente Debes Deber Un pinche Sistema Médico Cabrón Pero Ni siquiera Hay medicamentos En tiempos Normales Si quieres Que hay medicamentos Ahorita Que hay COVID Pues no Wey Está súper Pinche mal Cuando empezó La pandemia No había Ventiladores No había Mascarillas No había Nada Wey No y ahorita Con el equipo Pinches cubrebocas No y ahorita Te va a notar También Wey Con el hecho De las vacunas Que se Supuestamente Que se compraron Que ocupan Refrigeración especializada Pues que van Tener que hacer Va a ser Otro pinche No sé Si la empresa Vaya a dar Lo que lo dudo Que les vaya a dar Gratuitamente Los camiones Móviles Con el equipo Especializado Pero siento Que más que darle Igual les da Para todo el país Les va a dar 10 unidades Así que Que va a tener Que hacer México Comprar O rentar De esas pinches Unidades Que van a estar Te van a vender Un ojo Al carajo Y ahorita Con la situación Actual O bien O lo hacen Y se van Renda bien cabrón O no lo hacen Y te ponen Una vacuna Ya echada A perder A la población Que siendo Que le dieron Agua En vez de Estratamiento Para cáncer Siento que Si Esa 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 Va a ser Un pedo Con organizarlas Y eso Y eso Va a vender Muchos pedos Porque el futuro Puede hacer Que haya La gente Empiece a tener Miedo a la vacuna Especialmente Modo antivacunas Total Y eso Termina afectando Aún más Del desaparecimiento Del virus Y cuál Pero O sea Eso ya Ya lo vieron Ya está previsto Como en el presupuesto O sea No No creo que haya Tanto pedo por eso Lo Pues ojalá Lo que ahorita Está como muy preocupante Que como el virus Sigue en las calles Y así El pedo es que ya Existe cierta posibilidad De que no funcione Ninguna vacuna Que salga Y la empiecen a aplicar Y a la hora de aplicarlo Digan No pues no es tan efectivo Ahí Si sería Un desastre Sino como lo que ya pasó Con el dengue O no Creo que era Con la La vacuna Aunque Pues la vacuna La están probando En mucha gente O sea Mucha gente Ha sido Por las pruebas De las vacunas Y pues de las vacunas Que iban De 94 puntos Y algo por ciento 90% Y no sé si otra O no sé Si hayan subido La efectividad Pero pues Han inyectado Mucha gente Y mucha gente Pues a Este Le ha funcionado Supongo que siempre Va a haber una excepción De algún grupo de gente Con alguna condición Que no le va a funcionar Pero No sé Siento Bueno Esperemos que no La verdad Porque si no Ya vale verga Si pasa No quiero Con una catástrofe Así bien cabrón Porque si no funciona La vacuna O sea Super valio pinto O sea Ya es vivir con el COVID Sí Ya es vivir con el COVID Ya es la munición De los que tengan que morir Como ya decían Ya Si vaya el COVID Con completo Siempre van a quedar Ya el mundo Se marcó De Empezar con cubrebocas Siempre protégete En seis meses Le va a volver Verga Se van a olvidar Completamente Olvidamos Muy fácil Olvidamos No Hay una canción Dedicada a eso Es como Es como Las guerras Es como Las guerras Las pinches guerras Son cabronas Y mueren un chingo de gente Cinco años después Nadie se acuerda Pero no todas las guerras Son iguales No No, no Pero digo Las pincheras A las otras guerras A las guerras Asimétricas O sea Los gobiernos Por la misma presión De los muertos Y todo eso O sea Buscan hacer más Con las menos bajas Posibles Antes no Como La gente Era el recurso Más barato Que tenían Madre Manden Y manden No le hacen Es que mira Tú Sí, sí Pero tú Estabas Estabas Menos Fatales Ahora La economía O un ejemplo El más claro El cine Mucha gente Ya no verá cine O sea Es lo que Está diciendo Un cabrón Que En unos dos O tres años El cine Va a ser Como ir al teatro O sea No va a ser Algo masificado No va a ser Tu primera Opción Eso no me entra En la cabeza Va a ser Como 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 si tú Quieres ir O sea Y como ya No es tanto negocio Vas a tener que pagar Más por tu boleto Y así Por el ambiente No creo Que llegue al nivel Mira No creo No No creo No creo Mira Sí creo que llegue Eso Pero no creo Que ahorita Como lo dice Sí creo que llegue Ese momento Pero no Ahorita Ahorita Esta madre Del coronavirus O sea Incrementó Un chingo O sea Nos trajo Al futuro Por ejemplo En cuestiones Tecnológicas Por eso Lo único Que está Haciendo dinero En cuestiones digital Nos alentó Unos cinco años También igual Por ejemplo Las compras O sea Por mercado libre O así Mucha gente Se empujó A eso Y Se animó Y ya van a quedar ahí Este ha sido Su mejor año De todas las tiendas En línea Como Amazon Según eso Viene por De que Por el momento Se va haciendo Su mejor año De ventas De todo lo que En general En todos los países Ajá Sí Y los que compraron ahí Y se sintieron a gusto Estuvieron contentos Van a poder comprar El siguiente año También Y no el siguiente año También En Día de Reyes El Día de San Valentín Luego allí Luego ya A las personas Les gusta saber O tener ese sentimiento Que supieron comprar O sea Que compraron algo bueno Que 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 les gustó Y que no se lo hicieron Pendejos Y muchas veces Cuando alguien Por ejemplo Va al Copel O lo que sea Y compra una pantalla O sea Los vendedores Los influyen mucho Y es como que Tenemos esta O esta Y pues ya Escojan esa Entonces tú Cuando compras Por internet Por el mismo hecho De que no sabes Ni dónde lo vas a comprar Ni nada Te hace como Una pequeña investigación Ver reviews Y la chingada Ajá Entonces Eso hace que A la hora de que Tú hagas tu compra Antes que Estás siendo Compra inteligente Entonces eso Te hace sentir Como Sí Ajá De sentir como Que Como un experto Ajá Sí Sí Entonces es lo que va a pasar Digo O sea Muchos Echan una palmadita A la espalda De ellos Los clientes comerciales Los locales comerciales Pura tecnológica O sea Van a bailar Van a bailar La ropa No Pues ya Ya están bailando Pues ya están bailando Sí El cine El cine también Estaba súper Este Dañado por O sea Todos los servicios De streaming De poder ver Las películas Que tú quieras En tu casa Netflix Amazon Prime O sea Lo que tú quieras Lo puedes ver en tu casa Y a veces te gusta El cine O sea Antes de Tenemos un año atrás El cine Todavía competía Con estas plataformas No Creo que no competía Tan directamente Es que mira Para lo que sé Para lo que sé Es entretenimiento Sí Pero para todo lo demás Lo de Mulan Y esas cosas Ay eso Que lo vio legalmente Todos se lo descargaron Sí Pero Ahorita con el Tratado libre de comercio Ya están queriendo O sea Limitar mucho esas cosas ¿No? O sea que sí respeten Como lo han hecho Esa película Dice que La de Mulan En En live action ¿No? Dices Ajá Esa película Esa película Fue mala Dicen que estuvo Bien culera Y hasta los chinos O sea Dijeron No mames Que es esta mierda O sea Y esa madre Estaba súper llena De propaganda Para China Y aún así Los mismos chinos El pueblo Dijeron No mames ¿Qué mierda es esto? Así que esa película Valió verga Valió Súper verga Pero te digo Como son grandes Grandes producciones Todos esos Los productores Los Universal Los Warner Bros Y todo eso Lo que van a hacer Es que te van a tener La suscripción De Netflix Por ejemplo O de Amazon O lo que sea O de Disney Plus Y si quieres ver Estas súper producciones Vas a tener que pagar Como lo equivalente Para ellos Que te recibirían Si fueras al cine Entonces Ahorita se puede decir Que compiten Más o menos Porque tú no Por ejemplo Vas a estar pagando El Disney Plus Y cuando salga Una película buena Vas a pagar extra Para ver eso Y cuando Warner Bros Saque su Y así Entonces Ahí Por ejemplo Todavía compite el cine Por decirlo así Porque Por ejemplo Tú dices Ah pues mejor Voy al pinche cine Y no estoy pagando Plataformas Al caber Pero el pedo a hacer Cuando se la van a pelar Es cuando se pongan De acuerdo Y estén como un Netflix Así igual Donde Te vendan También ahorita También ahorita Está ahorita La exclusividad En el cine Pues la tecnología La super 4K Quién sabe qué Pero el pedo Es que no se actualizan Y aparte Conforme van pasando Los años Te das cuenta Que se va haciendo Más y más estrecha La brecha Entre la tecnología De un productor De alguien De alta gama O sea Un productor Ya que se dedica A hacer las cosas Y alguien Con muchos recursos Un consumidor O sea Un consumidor Te fijas que te va haciendo Más estrecha La brecha Antes era un pinche Brechonón Gigante La gama consumidor A la gama Profesional Ahorita Está haciendo Más y más estrecha Esa brecha Cada vez es como Que puesto Un producto De consumidor Para algo Que se considera Profesional De grado Pues algo Que te dedicas Toda la vida A eso Que tiene que meterle Que antes le metía A un chingo De equipo Hacerlo Para una sola persona Sale Sale más barato En muchas cosas Por ejemplo Te va a salir Más barato Hacer unos Oculus Rift Que ponerle A un Doscientas sillas Motores Y sensores Que vayan De acuerdo A la escena A la música De chingaderas Una salida De cinta No mames Pero o sea Algo Lo que me refiero Es que A dormir ¿Ya te vas? ¿A dormir? Voy a la chamba Que Dios te bendiga Mijo Gracias Ahí nos platica De tu jefa Nos vemos Luego Los dejo En Buenas manos Por tu Cosita Me amó El zombie Adiós 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 Salte pues Salte pues Mike Sácalo La chingada Su madre Entonces ¿En qué estamos? Ah pues yo te decía De que Lo que quiero llegar Con todo Lo que dije Es que Es que La tecnología Se está haciendo Como La brecha Entre La tecnología De más alta gama Y la de más baja gama Se está haciendo Cada vez Menos visible Pues O sea Puede que Cada vez Empieza a hacerse Más dorato Y eso Va a terminar Afectando A menos que Revolucionen Con algo Como lo que Dice Puede ser En vez de Una pantalla Así gigante Que cada Poner Unas gafas De revirtual A cada uno Acuérdense que También tiene Sus implicaciones Y todo Pero pues Es una innovación Al fin y al cabo Pero tienen que hacer Algo que la gente No tenga Porque ahorita No han innovado Mucho Que te fijas Y en cambio El sector consumidor Si han innovado Muchísimo En los últimos años Es que te venden O sea Te venden muchas cosas Te venden como Un chingo De por ejemplo Netflix Te venden un chingo De películas, series Y te venden La comodidad De tu casa Todo un chinga Llegas de la pinche escuela Bueno ahorita Vamos a la escuela Pero ya de cualquier lado Nomás te echan en tu cama Y te pones Es lo que te decía Que ir al cine Se va a hacer Como algo premium Porque por ejemplo Cuando invitas a una morra Por primera vez Que vas a pensar Ah no pues vamos al cine Y la chingada No El cine El cine La neta Consejo 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 de citas Si 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 Yo sé Pero abro paréntesis Consejo de amor Consejo de citas Ah no Su primera cita Su primera cita No la hagan en el cine ¿Por qué? Porque uno Ni se conocen Ni se hablan Ni platicas Exactamente Y va a estar caro Y vas a gastar Un chingo dinero Si le quieres Invita al otro pinche helado A comer A lo que quieras Pero no al cine A unos tamalitos Bueno Tercera cita Cine Primera cita no Si tienes la chido Dile que vamos a tomar fotos Y ya Por eso Ojalá más Cuando ya es tu novia Pues no vas a ir a la cine Siempre Ah pues aquí Nos chutamos una película En la casa Y ya O sea No la verdad Si me gustaba Sí Si está chido Y la cine Con tu pareja Pero Bueno también Depende de quien sea Depende de quien sea Igual La oficial O no la oficial Ajá O sea Dices Con la otra Te estás escondiendo Como que nadie te vea Que nadie te vea Escondido Y vas a pinche Cinemex Porque nadie va Este Ya te estás escondiendo Pero sí 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 te entiendo Lo que has hecho Bueno queridos televidentes Y digo Si son de Colima Este Ya saben Dónde pueden encontrar A Alan Y es fuerte Ya no Porque Ya saben Dónde va a estar Y qué va a estar A la piruja De Alan ¿Qué va a estar haciendo? Ya no Si están Si están A la piruja De Cinemex Solamente Volteen hacia atrás Y verán A un barbie A la gantorra O algún miembro MP honorario Miembro MP honorario Piruja Este Yo no soy Yo no soy miembro MP honorario ¿Eh? Ah Yo soy MP MP Miembro original Puta madre Miembro original Oficial Permanente La verga Tenemos que Definir las castas Escalar los MP ¿Quién es el MP? Me gusta Me gusta Que en el podcast Somos como bien liberales Y defendemos O sea Estamos contra La esclavitud Es contra De Liberales Pero bueno Es que somos libertarios De derecha que somos O sea Es que no No porque seas conservador Significa que estás en contra De cosas liberales Siento que somos muy neutrales En eso Pero Fíjate que nosotros Dentro de MP Fíjate como Este Marginalizamos Y Y somos Nomás Adentro Entonces Me hace como Un ejemplo Algo curioso Como Somos Somos clasistas En MP La hipotenusa Ah pues Hablando que dijiste Está como Caban y un futbolista No es tan famoso Ya Este Cumplió años Y no sé qué Lo felicito Y el güey Contestó por Por sus redes sociales Ah güey Ah gracias negrito Por el saludo Y que no sé qué Te quiero un chingo Y la chingada Güey Le hicieron de pedo Salió en el periódico Se le hicieron de pedo Güey Este es el máximo ejemplo De una generación cristal Que porque era racismo Es como La misoginia Que cualquier cosa Se podría tomar Como a mal Así Y sabes Lo que me molesta De eso La hipocresía O sea es que yo no veo O sea tener color de piel Así Color de piel oscuro O ser negro O sea yo no lo veo Como algo malo O sea pero Es que Es que porque Si le dicen a alguien Negro No es que no tiene que ser Un debate Es como si alguien te dice Ey güero Ningún pedo Ey güerito Ningún pedo A mí me lo han dicho Ningún pedo ¿Sabes por qué? Porque la sociedad Ve a los güeros Como algo bien Y a los negros Como algo mal Esta gente que dice Ah sí somos iguales Pero si alguien dice negro No lo asocian Como algo bueno Lo asocian como algo malo Lo asocian como si fuera Un insulto Y eso para mí está mal Entonces como No güey Si yo le digo Pero ellos ya son amigos O sea no O sea no pasan Se conocen de toda la vida Y la chingada Exactamente güey Exactamente ¿Qué la hacen de pedo con eso? O sea no es lo mismo O sea como tú dices Ey güero Volta a qué Ey pinche güero O sea La forma de decirlo O sea si no lo quería ofender O sea es un adjetivo Nada más Es como si dijera Oye alto O así O sea O sea no 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 Agüero le tienes que agregar Agüero le tienes que agregar Ey pinche güero A negro Nomás le tienes que decir Ey negro Y ya ¿Se ve la diferencia? Si O sea Que pues O sea donde se relacionan Con un color económico abunda por todos lados de internet, güey, así y lo peor es que sin saber qué pedo, güey, la en el momento, güey, te culpa lo que me cae más mal, que se disculpen, güey eso me cae más mal, porque saben que están cagando, o sea que es un pinche mame, que es gente que no tiene nada que hacer, y esos güeyes lo aceptan y se disculpan, o sea, es como que los justifican se nota, güey, que es nomás nomás para la gente sí, pero mira chinguen a su madre, pues chore, chore, chore esa disculpa es súper obvio, o sea, pero hay pendejitos en el internet que vamos a estar chingando hasta que se disculpe sí, eso es por eso exactamente, güey, nomás hay que se quede la polémica, yo por qué voy a contestar por algo que no tiene nada que ver, o sea, no es malo y tú le dices, mira, tú le encargas a alguien, mira tú, tú, te pago 100 baros, o 50 baros, lo que quieras y me hace un texto acá bien bonito acá que diga, me perdón y ya sé y ya, güey, ahí ya, eso lo mandan, güey, y ya ya todos dicen, sí, qué buena gente es esa, qué buena gente es y ya, güey, ya les dejo de chingar con eso pero mis sentimientos o sea, cómo ceden por el... es como las empresas, güey, que les vale pura verga todo y nomás el día del orgullo ya súper súper pintaditos exactamente, volvemos a lo mismo es publicidad y que no les tiren mierda, güey, y ya termina el mes y se van a chingar a su madre, güey es PR, güey, relaciones públicas en su caso, en su caso, ajá, privaciones públicas en el caso de la empresa es conseguir público que compre ese producto en el caso de ese jugador es que reconozca como, o sea lo reconozca como algo, alguien bueno y atraer también más público, joven o, no sé, o conservar el que ya tiene es público nada más es, o sea, ya sabemos que la mayoría la gran mayoría de esas pinches disculpas que piden, o sea, como una influencia o una celebridad, una figura pública punto, que pide disculpas ya sabemos que es falsa y muchas veces, o sea, está mal también en mi opinión está mal que digan, oye, perdón porque, o sea, no ocupas decir perdón si no hiciste nada malo si no dijiste o no hiciste nada malo no pidas perdón o sea, de qué estás pidiendo perdón no ocupas entonces, eso es lo que está mal y no sé por qué esta gente piensa o sea, fíjate qué pasó no siempre lo perdonan porque pasó mucho en la NFL con un coreback hace como unos meses ya supongo que hace como unos va a haber sido como en julio, yo creo con un coreback de los Saints se llama Drew Brees y es un güey blanco, ¿no? y pues ese güey es como súper tradicional de, ah, está con su familia y juega, hace barbacoas y la madre con su familia extendida y tiene un perro o sea, como el típico ajá, el típico vato blanco americano hola América, ojos azules ese güey ¿no? y pues ya ves que cuando creo que cuando fue lo de George Floyd este la gente se empezó a rodear, ¿no? y pasó lo mismo con los vatos de la NFL de la NBA y muchos y muchos vatos de su equipo se rodearon, ¿no? cuando estaban cantando el himno americano y los vatos se rodearon se pusieron de rodillas como en tipo protesta y en un live stream que hizo Drew Brees el coreback en Instagram, creo yo lo vi en YouTube el video pero creo que el live stream me estaba haciendo como en Instagram supongo hace cuenta que le preguntaron hey, Drew ¿qué opinas de las protestas? ¿o qué opinas de...? no, no le preguntaron así en general le preguntaron ¿qué opinas de que te arrodilles durante el himno? y él dijo ah, pues la neta en mi opinión no es lo más apropiado porque mira independientemente de todo lo que esté pasando es nuestro himno y nos representa a todos entonces dijo algo así parecido ¿no? o sea que no estaba de acuerdo con que la gente se arrodillara en el himno y el papá de él y creo que también su abuelo y su otro abuelo sus abuelos pelearon la segunda guerra mundial ¿no? con una armada y otra en el ejército y su puta madre y que su papá también fue militar y así y que o sea para él la bandera significa mucho o sea muy patriota ¿no? muy disqueamericano o la American Hero y la madre o sea muy típico de esa madre y pues la gente le empezó a tirar un chingo de mierda güey pero cabroncísimo o sea shows como ESPN Undisputed Fox News o sea todos le tiraban mierda no mames ¿cómo puedes quedarte callado o girar la mejilla o sea ver al otro lado y ignorar lo que le está pasando a la comunidad negra en Estados Unidos y no mames nos están matando y bla 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 ya sabemos todo ese pedo automáticamente el fue culpable de todo ¿verdad? entonces ajá automáticamente uff Drew Brees dijo esta mamá uff no mames otra vez el niger son esclavos entonces Drew Brees se disculpó al siguiente día o sea creo que fue como la noche el pinche live stream y al siguiente día ya puso la disculpa y se grabó y dijo la verdad este dijo un comentario muy sensible perdón no supe que podían ofender a gente y luego luego en chinga los midos o sea otra vez hicieron un chingo de dios ESPN Fox todo el mundo estaba como de no saben que yo no noté que fue sincero en su disculpa y la mamá o sea a ese nivel llegaron y saben que pidió perdón pero no estaba siendo sincero o sea no se arrepintió de la madre o sea pinche gente y la verdad a mi me cayó me cayeron muy gordos porque no mames o sea este wey casi o sea el 90% de su pinche equipo es negro wey y a todos les tira pases y es su pinche líder o sea él es gran parte porque el equipo es cabrón wey porque es un buen coreback en el fútbol americano eso depende de ser un buen equipo de un buen coach de un buen coreback y ya wey esas son las principales cosas que ocupas y este wey hace ese pinche trabajo y nunca había tenido pedazos con nadie es un buen líder wey es mejor líder que mucha gente que muchos pinches vatos que andan ahí de divas y la madre vatos blancos y también vatos negros pero en fin wey la gente siempre es como de pídeme perdón y ya ¿pides perdón? y ya no wey no estaba siendo honesto wey chinga tu madre como si esa gente fuera el juez el juez supremo de que puede juzgar quién está diciendo la verdad o sea y cuándo tienes que pedir perdón o no y eso es peligroso o sea porque ahorita nomás lo vemos en twitter o así en opiniones de los demás pero estás forzando a alguien a decir oye estuve mal y si fuerzas a alguien a decir oye estuve mal cuando no está mal ahí la pinche verdad la verdad fue enterrada o sea la verdad murió lo que sobrevivió fue una mentira porque un wey se sintió mal ¿me entiendes? como ya lo he escuchado wey en esta frase de la de hacer hecho no wey que la verdad la verdad o sea bueno refiriendo a lo que dices no la verdad nunca muere wey solamente se entierra para ser cerrada luego es como que por cada verdad que dices wey por cada verdad que cuentas digo por cada mentira que dices por cada mentira que cuentas estás pidiendo una deuda a la verdad y cada día que pasa cada mentira cada día que pasa esa deuda va incrementando pero llega un momento en el que tienes que pagar la deuda y es cuando te das cuenta que no valió la pena y pues siento que eso va a terminar pasando que eso es como que su movimiento se va a quedar ahí wey y por esas ganas de cancelar 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 en algún punto no siento que no yo voy a dejar de hacer eso voy a dejar como de ah pues ya he cancelado y ahora que pues cancelamos y después mañana que y por lo menos cancelar siento que en algún punto va a dejar de tener esa fuerza ese movimiento y cualquier movimiento que sí yo soy en contra de cualquier movimiento extremista es que sí y mira los tres de nosotros somos universitarios o sea estudiamos y la madre imagínate que un pinche día o sea a ti que tú eres ingeniero imagínate que una pinche ocasión no sé estás haciendo alguna operación estás checando algún trabajo y que te dije sabes qué esto no es cierto pero tú sabes que es cierto el profe te lo dijo o sea el libro te lo dijo o sea tú sabes que es cierto pero que alguien que tuviera te tuviera que forzar que te dijeran no güey no es cierto ¿sabes por qué? porque no o sea lo tenemos que cancelar o sea eso no lo podemos decir eso no puede salir a luz eso no es cierto y te quieren forzar a ti a pedir perdón a decir que no es verdad a decir que es una mentira mientras si es verdad imagínate eso imagínate si lleguéramos a ese pinche punto y pasa lo mismo de siempre es como la gente ya y lo peor es como hay mucha gente joven de hecho estaba hablando con él ayer de eso de mucha gente que apoya como movimientos autoritarios que apoya como el comunismo que apoya como estas pinches mamadas mientras tienen iPhones mientras tienen Adidas mientras tienen pinches coches güey o sea no mames o sea como no güey mientras no comparten simplemente mientras no comparten su plato de comida con un indigente por ejemplo así exactamente simplemente eso deja fuera todo lo demás güey que no comparten su plato de comida con todos los indigentes por ejemplo que están ahí en la calle que ni los ven los ignoran güey cuando les hablan no dicen nada cuando en Guatemala la caravana de guatemaltecos y los mexicanos le partieron la madre a todos les valió verga a toda Televisa les valió verga o sea creo que si lo transmitieron pero o sea no hicieron no hicieron arruinando güey y lo que me emputa güey porque o sea y ahorita con el clima político como Estados Unidos Televisa estaba no mames cada debate estaba ahí estaba cubriendo uy no mames la este el futuro de los supremacistas Trump no mames güey supremacista afuera 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 y la gente no mames ganó Biden a huevo ya tenemos esperanza ¿qué? o sea ¿de qué estamos hablando güey? si estamos con un pinche como dicen Estados Unidos war monger o sea un güey que hace la guerra güey que está buscando hacer pinche de guerra para sacar más dinero o sea ¿cómo vergas tenemos más esperanza güey? o sea tienen más esperanza de hacer dinero eso es lo que pasa pero la gente no sé ¿en cuál en el clavo? tú lo diste en el clavo a la gente le importaba o le interesaba que llegara a este país de la gente de dinero pues ¿qué hace la gente de dinero? yo tengo en esta televisora dinero este pues échale una notita para acá o algo así o si una vez directo te pagamos más güey güey pero o sea no es una notita todo el día la están mamando el pito pero güey un pasado es una parodia o sea CNN ya se pone una parodia de sí misma es que te digo te digo así de tona o sea un güey paga una notita y ya luego otro güey ve que se saca otra y luego la gente voltea a ver ah mira que nos va a ir mejor con Biden entonces luego los ratings empiezan a subir cuando hablan de ese güey y entonces pues ya pum automáticamente todos están hablando bien de ese güey así es o sea primero un güey empuja y ya luego truena y ya y es como con y también hay mucho y güey es como cuando fíjate que cuando subí el estado no sé si lo vieron en Whatsapp de que que chores subí el estado de que Biden se ha fracturado el pie pobrecito que bueno la verdad que peleando güey que estaba jugando con el perro así y que se chingó el pie que se chingó la pata güey yo me relaí la verdad me lo imaginé pero ya ya chores hubiera estado y yo lo subí de vuelta y le puse no se preocupen Kamala va a liderar la cruzada en Medio Oriente o sea y es verdad no pero Shakhting no puso ay sí ojalá que ojalá que ya fuera presidente uff güey no notó no notó entonces yo nomás me relaí y le puse jaja en mayúsculas a Shakhting y le dije este ey ella está al mando bueno ella no está al mando sino sus pinches jefes y patrocinadores y la gente que le da dinero pues la gente que la financió y ella dijo jaja sí la verdad y me gusta mucho su voz y su puta o sea como que la morda de Shakhting no había captado que yo me estaba abordando desde el pinche estado que había subido y y eso es lo que pasa o sea no porque sea mujer no porque sea la pinche no porque la pinche Kamala sea hija de un negro e hija de una hindú o sea porque la morda no tiene nada latina pero bueno o sea mitad negra mitad hindú bueno no se dice hindú se debería decir india mitad negra el ejemplo de Obama o sea el güey negro pero la discriminación o sea él no hizo mucho para evitar la discriminación no no en 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 no deja de eso Obama es mulato Obama es mitad blanco güey su mamá era blanca su papá era negro y Obama Obama es más ajá hizo hizo dos guerras y aparte y aparte se compró un premio Nobel o sea no así de la paz güey y dije mi hijo de la verga se compró un premio Nobel o sea no espérame espérame no significa que sean buenos o malos espérame este habéis escuchado de un de un reportero independiente que critica mucho a las dos a dos partidos pero por el momento está criticando más a a Biden y a Kamala porque ya ganaron está eligiendo el gabinete su gabinete de administración en la madre y como nadie lo está cubriendo pues se lo está cubriendo ¿no? o sea CNN no está cubriendo a quien está metiendo la Casa Blanca o sea nadie está cubriendo eso y eso es lo importante o sea no mames y hace cuenta que ese reportero este me llamó mucho la atención porque dijo este o sea como quieren que haya esperanza si votaron por un güey que cuando llegó al poder o sea Biden cuando fue vicepresidente siempre estuvo vocalmente a favor de las guerras y había dos guerras güey ok creo que cuando Obama y Biden llegaron había dos guerras además como en dos lados y esas dos guerras se convirtieron en ocho en ocho o sea si iría a Libia o sea se metieron un chingo de pinches países allí este ya ves que está en Pakistán con la frontera o sea un chingo de pinches un chingo de pinches mamadas un chingo de guerras proxy con grupos este apoyar como tú habías dicho en un principio en el podcast ¿no? de que ahora las guerras son como más discretas ¿no? es como de ok yo quiero partir la más de la güey pero tengo intereses en este país de Medio Oriente puteado y voy a financiar un grupo de guerrilleros para que se peleen con el grupo de guerrilleros que financia o del otro país eso es lo que pasa son las guerras proxy las proxy wars que le llaman está muy interesante el tema está muy padre bueno muy interesante porque es fascinante pero obviamente para la gente que vive ahí no es nada bonito y eso es el infierno güey y eso es a lo que me refiero nosotros hablamos mucho en Estados Unidos en México o sea hablamos mucho de una perspectiva de o sea aquí no es no es súper segura pero sí relativamente segura güey entonces yo tampoco la neta me siento muy hipócrita que yo dijera no mames viva Biden viva Kamala y porque güey para mí o sea a mí no me beneficia a México no le va a beneficiar pero aparte o sea cómo me puedo cómo puedo o sea yo ir o sea como así normal en mi vida tratando de ser buena persona mientras le estoy echando flores a unos güeyes que les va el pito tirar bombas en Medio Oriente güey no mames me siento como hipócrita o sea me siento mal güey entonces por eso yo no digo nada o sea porque no mames no tiene caso apoyar a estos pinches babosos para que se llenen las pinches cercas de dinero o sea tantos enemigos no y otra y otra frase que me llamó mucho la atención que fue o sea la gente del establishment o sea la gente que la rica la que está en poder dijo no creen a Trump este o sea ellos querían que Trump dijera mentiras pero ellos odiaron a Trump porque fue el único güey que dijo la verdad y fue cierto güey tener un pinche cagadero ahí con la silla y su puta madre o sea encontraron a que la FBI estaba ayudando a fabricar papeles falsos para lo de Russia Gateway para la investigación esa de que Russia había coludido con Trump para ganar la pinche elección mientras ahora dicen que la pinche elección es imposible que alguien le fraude o sea ve la hipocresía como giran güey o sea y les vale verga y eso es lo que pasa la gente nos tenemos que informar y ver qué pedo es como hey pendejo ¿cómo que sacas eso? hace cuatro años me dijiste que no ahora ¿cómo que sí? y eso es lo que eso eso de Russia Gateway fue para o sea manchar a Rusia sí a Trump sí sí yo sé y a Rusia también porque Biden está súper peleadísimo con Rusia o sea no es que se posicionaron ayudaron a posicionar pues no hay mucha diferencia de eso es una publicidad tradicional o sea no tiene nada de malo ahorita que ya pasó eso pues ya dicen que es imposible y todo eso güey güey fue el mismo nada más chore 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 el FBI el FBI la puta silla estaban dentro de esto güey no mames o sea también no hay que tomarlo tan pinche normal es lo que me refiero ok es como mira algo malo que hizo Trump hace como dos semanas fue darle permiso no me acuerdo qué empresa para empezar a drilear con taladros el pinche creo que creo que era el Ártico para empezar a sacar petróleo y los pinches vatos del medio ambiente empezaron no taladroso se está acabando el mundo mientras hace ocho años estaban haciendo lo mismo güey si ya les habían vendido los pinches no me acuerdo cómo se llaman estas madres ya les habían vendido los permisos para que drilearan ahí en Alaska güey en los pinches no sé qué tengan ahí pero están haciendo el pinche fracking güey o sea es la misma administración y eso es lo que quiero llegar es la pinche misma administración güey Biden mete al puto Rodney en Health and Services güey como ya hablé con Yael el otro día cuando hablamos con Yael en el Podcast 5 o sea es la misma mamada güey nada más que estos pendejos de la gente que votó por Biden que vamos a cuidar al planeta vamos a cuidar a las minorías pura madre o sea quién sabe cómo van a ser los números de deportaciones y toda esa rodilla de migración pero los 8 años que estuvo Biden o sea ve las gráficas creo que la tengo guardada ve las pinche gráficas de los primeros 4 años de Obama y Biden comparados con los primeros con los primeros 4 años de Trump en deportaciones y literalmente es como un 50% más arriba de los de Obama güey los de Biden mientras ellos nos decían que el sueño americano güey mientras ellos nos prometían la pinche nos prometían todos los latinos güey mientras nos metían las pinches jetas y la verdad Obama era muy buen mentiroso güey mira los pedos el equipo Biden el equipo Biden y entonces a eso es a lo que voy con con lo que yo opino o sea yo mil veces prefiero que un pinche vato me diga ah tú eres un pinche criminal o sea la pinche palabra se quedó en el aire güey valió pito sí si lo dijo si lo analizas lo dice exactamente como es como si lo dijera pero para los de estos los liberales esto es bueno o sea a ver déjalo lo dijo de manera que le quiere vender esa idea a los que estén de acuerdo con eso o sea a los conservadores de Estados Unidos por ejemplo los del sur pero si te fijas aplicó la de ¿cómo dicen? la de todos estos güeyes de izquierda la aplicó pero a la inversa o sea a sus güeyes de derecha o para ganarse su público pues pero nada más güey ahí quedó ¿qué hizo? nada exactamente güey en cambio a estos pinche vatos que nos prometen todos si nos sacan güey es lo que no yo creo yo creo que te cortaste güey te estoy cortando mucho güey deja de descargar lo que estoy descargando como que el internet está fallando ¿también usted? es que te escuchas como cortado güey te escuchas como que te vienes en vez de venir ya te vas güey sí sí yo yo también odio se me pierde pues ya dejo mi último idea ya para despedirme porque sí esto dice que tengo la última rayeta de internet que por ejemplo las deportaciones no van a huentar mira si puedo dar un consejo y si alguien está escuchando el podcast hay que dejar de ver estos pinches políticos como si fueran estos pinches papás y hay que dejar de defenderlos de todo güey y neta y neta o sea yo no estoy seguro que van a aumentar o van a decrecer güey pero ya ya estuvieron bien pinche altísimos los últimos ocho años que estuvo ese pinche vato igual se controla por todo el ambiente político que hay pero esa gente que ya sacó no se lo va a olvidar entonces están nosotros seguir recordando y seguirles recordando a esa pinche gente que está en el poder que al final el pinche pueblo es el que vota por ellos y por más pinche dinero que los estén patrocinando y su puta madre los vatos que están yendo ahí en el ejército a pelear o sea que tienen muchísimos más huevos que estos pinches pendejos a la verga y que esta pinche vieja inútil criminal de Kamala Harris güey porque había un chingo de viejas capaces de los demócratas y no escogieron ninguna porque esta pinche vieja de Kamala era la única que se les ponía a rodillas y decía ok yo hago lo que ustedes quieran es la única que les siguiera la agenda la Tulsi Gábal la había destruido en un pinche debate o sea ella Kamala iba a ser la candidata la presidenta Tulsi Gábal le tumbó su pinche teatrito que traía se lo tumbó y ya nadie quiso votar por Kamala hasta que Biden ganó por alguna puta razón la elección demócrata interna ya lo aventaron a él como que vieron todos los candidatos que había y dijeron quien se va a adaptar a nuestra agenda quien la va a seguir más quien nos va a hacer caso quien va a ser la pinche marioneta y dijeron Kamala a huevo entonces mira la tristeza es que gente como Shakti está siendo más perjudicada por estos vatos por los vatos cortas el nombre ya sabes que es el segundo video de Krek al principio esta gente que estamos defendiendo como latinos es la misma gente que nos está perjudicando más y no nos damos cuenta de eso y lo peor es que no nos informamos no leemos nada nomás leemos la madre de izquierda que está en todos lados yo la leo en todos lados CNN por eso hablo de premio más porque todo el pinche día están ahí y defendiendo puras pendejadas es lo que ya es lo que me entra en la cabeza como pueden seguir operando el Washington Post está igual el New York Times pues no mames es un pinche cagadero también o sea están tan pinche sediados que dices no mames como alguien le puede leer como alguien puede leer los artículos de esta gente es como lo dices pero también ellos también van a bailar ¿te acordaste? 10 años no van a tener tanto poder va a pasar lo que aquí pasó un poquetele dice la chingada ¿qué hicimos güey? o sea salieron güey en YouTube y los veíamos es que es que empezamos a leer columnas más pequeñas medios más pequeños güey y pues estos güeyes entonces así va a pasar allá güey va a haber medios chiquitos que van a empezar sus personas y no van a tener chumeles gringos van a pasar van a seguir importando y por eso te digo hay un chingo de chumeles gringos güey en YouTube hay un putero güey yo he visto muchos a lo que me refiero la gente si los está viendo güey y por eso Trump tuvo un chingo de votos güey y la mayoría de esa gente en presencial güey 70 pinches votos güey 70 millones de votos más que la pinche historia de todo el partido de cualquier candidato republicano mismo con Bayern pero ya sabemos lo que pasó con el correo con lo que dices güey de la participación de la CIA y eso ya con eso también pues te llama alarma güey todos te pueden falsificar un pinche documento de esos lo que hablas pues fácilmente pueden falsificar una madre de votos güey a lo que tienen acceso no sé si tengo el clip guardado pero hay un clip guardado muy bueno creo que fue en el 2017 que alguien estaba entrevistando a Trump y hace cuenta que un reportero le pregunta oye en Russia persiguieron a este reportero ¿qué opinas de que Russia censure el libre reportaje la libertad de expresión y dijo y Trump dijo oye hay muchos asesinos o sea hay asesinos en todos lados ¿tú crees que en Estados Unidos somos muy inocentes? o sea como infiriendo en que hay más o sea en que hay reporteros en Estados Unidos que hay gente que no los deja hablar güey quien probablemente es algo de la CIA algo fundado que a veces un reportero tiene algo o que sube algo Wikileaks y lo quieren perseguir o lo quieren meter al bote o lo quieren matar a la verga eso es lo que siempre pasa güey yo creo que esto lo voy a dejar para el siguiente podcast porque ya es algo es un tema también muy extenso se trata de Obama y de la guerra pero acá va a salir como algo un artículo en Wikileaks de cómo fue el apoyo en los países europeos del oeste o sea como Alemania Francia España bueno España casi no porque casi no se metió a la guerra pero Inglaterra o sea como esos países amaban o sea confiaban mucho en Obama y cuando Obama les dijo hay que hacer la guerra ellos confiaron en él y la CIA ahí dice como la CIA valoraba a Obama o sea le ponían como valuable asset o sea como un como un recurso muy muy de mucho valor porque él se ayudaba a vender las guerras muy fácilmente güey porque con otro güey pura madre que la hacen si Biden no hubiera sido presidente que obviamente era imposible porque el güey tiene carisma pero si Biden no hubiera sido presidente pura madre que se hace la pinche guerra güey al menos los europeos no hubieran mandado tropas Alemania no hubiera mandado tropas Francia no hubiera mandado tropas nadie hubiera mandado pinche tropas güey porque ese güey porque ese güey no puede vender pinches guerras Europa Europa estaba tan comprometida con ese güey que Francia sola se aventó la de Libia ella fue la punta de lanza ellos se aventaron la de Libia pero también digo el público porque si por eso es lo mismo es lo mismo que tú dijiste güey ¿por qué las guerras pasan más discretamente ahora? porque la gente se emputa si mandas 10 mil soldados y se mueren 2 mil se hace se hace se hace un tedo ¿no güey? porque o sea como chingados tiraste dos oye 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 así como antes ganaban elecciones con guerra todavía ahora al pueblo no les gusta fue cuando 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 quería intervenir este güey en imagínate esto güey imagínate esto en Venezuela o sea todos dijeron no mucha gente allá dijo no México México que vale verga pero aquí en Latinoamérica pesó un chingo México dijo no y se le empezaron a sumar a decir yo creo que se iban a meter algo en Venezuela se iban a meter huevos fue hace 10 años güey aunque nadie de Latinoamérica lo hubiera apoyado digo pero fue hace 10 años aunque ninguno de los países de Latinoamérica hubiera querido güey todos se metían exactamente güey te voy a poner un ejemplo yo soy tu presidente vamos a decir y tu hijo está en el ejército o sea ok se hace una pinche guerra a huevo yo mando a tu hijo güey te lo matan a la verga ya la pinche guerra la vamos a decir del Medio Oriente o sea en chinga cuando empieza a subir la cantidad de bajas humanas que están pasando no del Medio Oriente güey porque hay un chingo de musulmanes que se mueren allá y a todo le vale pito a Estados Unidos le vale pito eso güey pero a Estados Unidos lo que le importa es las cantidades de vidas americanas que se pierden y fue lo mismo en Vietnam güey chingo de vietnamitas muriendo güey en todo lado güey quién sabe cuántos días quién sabe cuántos pinches vietnamitas mataban güey era una pinche barbaridad era una carnicería y murían bien poquitos americanos güey pero se iban acumulando y se iban acumulando y luego salía como la historia de un reportero reportando la vida como la biografía de un güey de 18 años que se fue al ejército y murió y la mamada o sea y el pinche público dijo no mames están muriendo americanos ya váyanse a la verga y eso influyó y lo mismo pasa aquí güey si Obama no hubiera estado en chinga la gente se los hubiera volteado porque la gente dice o sea si yo te digo vamos a ir a la guerra si yo soy tu presidente y digo oye vamos a ir a la guerra y tú dices ok pero por qué por qué razón nosotros qué vamos a ganar güey y la respuesta no vamos a ganar nada el que va a ganar es el complejo militar estadounidense que ya sabemos quién va a ganar güey los pinches vatos de dinero esos van a ganar van a ganar todo güey matando gente allá también van a morir menos pero también van a morir americanos güey y cabe resaltar que mucha gente de esos soldados son latinos güey o sea tal vez no hayan nacido aquí en México pero son de sangre latina güey es lo mismo también es la pinche sangre la que está ahí en guerra güey entonces volvemos una comunidad tiene que estar de acuerdo y el momento que se empiecen a amputar va a haber ahí pinches va a haber ahí jalo y no es con el gobierno y el gobierno es cuando se tiene que salir o ver qué pedo pero aún así se les va a hacer más difícil güey el chiste es no darles todo este apoyo ciego a la verga es como de simón güey no Biden es confiable es tranquilo no pura madre eso no importa güey es como cuando quieras hacer la pinche guerra ay pendejo para qué qué vamos a ganar qué va a ganar el pueblo o sea la gente que va a pelear no qué vas a ganar tú y tu familia y los pinches vatos tus compas de las industrias militares y los de Lockheed y Raytheon con misiles y la madre ellos van a ganar huevo porque están vendiendo armas a los pinches militares güey pero que van en el pueblo esa es la pregunta que te tienes que preguntar no tanto de hey qué color no sé si para bien o para mal pero el mundo o sea super va a cambiar en otros 20 años ya no va a importar lo petrolero ni tanto los de los contratos militares güey van a empezar a importar más güey Estados Unidos tiene yo digo que la máquina militar más cabrona de toda la historia de la humanidad tú crees que la van a dejar que se oxida así sin nada todo el pinche sí pero no sí parte de de que Estados Unidos es tan grande y es la super economía es porque su dólar vale y por qué vale su dólar porque los espaldas pues de todo el ejército y todo esto ¿no? pero o sea poco a poco internamente van a van a empezar a pesar más la gente con dinero en la tecnología que los militares o sea todas se van a hacer si viste si viste que Jeff Bezos firmó un contrato con la CIA de 500 millones esto más no se va a acabar güey o sea mira la gente se va donde el pinche dinero está Jeff Bezos está con ya con la CIA en programa de supervisión porque Amazon es un pinche es un tech giant como le llaman es un gigante de la tecnología güey están vendiendo productos al mejor postor a quien le den más dinero güey y la cosa se va a seguir repitiendo 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 ojalá ojalá Lockheed hiciera un pinche programa y decir chingue su madre vamos a invertir un chingo de dinero a investigación para hacer las tecnologías verdes más baratas o más eficaces al menos pero tú crees que van a hacer todo ese pinche desvío de pinche dineral para en vez de construir misiles o los misiles patrio totoma o como cien pinches clasificaciones que hay para matar a gente en cien pinches formas diferentes o sea es como para que exploten tanques o que exploten personas o un chingo o sea hay un chingo de formas tan cabrones de matar ya o sea que es una pinche barbaridad y eso no lo sabemos güey uno tiene que saberlo porque en México estamos al lado estamos al pinche al lado güey o sea debería ser como ya algo algo común es un conocimiento universal para nosotros güey y no creo que de la noche a la mañana o sea en 20 años quién sabe en 20 años igual pasa una guerra y algo pasa pero en los 10 años bueno pero te digo pero te digo ahorita los que le dicen no o si al gobierno son los mismos o sea son la gente que tiene cuestiones petroleras o que son los de las armas o sea que ellos necesitan que haya conflictos para vender sistemas misiles los patrones de Biden las armas ocupan eso que se calienten ese escondido pero en un futuro güey o sea yo con unos 20 años ya va a ser diferente los que van a poder decirle no o si al gobierno van a ser los de los los besos los y ahí tengo esperanzas de que los güey nos vaya mejor tengo esperanzas que con esto yo concuerdo contigo que estaría súper padre que Jeff Bezos nos diera pana todos en 20 años ojalá ojalá que los pinches Tech Giants o sea el güey o sea te digo por lo que siempre digo no hay buenos ni malos pero es lo mismo que un güey sea no sé el internet a un güey que quiera ser dueño de todos los territorios del mundo güey pues creo que el dueño el dueño pero siento la visión que tiene pues mira Amazon 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 tiene un chingo departamentos hay como Amazon Music Amazon Prime Video Amazon Prime Amazon quien sabe que verga Amazon de esto Amazon de esto un chingo mamás de Amazon güey su nube también imagínate que un día se le era Amazon como es Cyberpunk o sea no sé si sepa la trama Cyberpunk pero está chida este es como es como dijeran Amazon Security güey Amazon Seguridad un brazo de seguridad de Amazon güey imagínate eso ya sería como un futuro distópico cabrón ciencia ficción de qué pedo cómo que hay un ejército corporativo o sea eso es peligroso güey porque aquí ese ejército corporativo a quién le rinde cuentas güey al menos el pinche ejército aquí un ejército nacional un ejército de Estados Unidos un ejército nacional le rinde cuentas al país normalmente ya los que acá es lo que le tienen miedo ahorita la gente que está en el poder por eso cómo se le han hecho de pedo a Facebook y a esos güeyes pero Biden va a impulsar esto mucho lo de la tecnología porque ya o sea siento que ese es su plan de impulsar mucho los tech giants Amazon Facebook y su madre Google para que crezcan y ver qué pedo sale y sí o sea yo yo siento que que apoyar así como tal no yo siento que él quiere el dinero de ellos por eso o sea por eso los apoyas pues apoyarlos para que te echen la mano luego sí pero bueno creo que ya este fue un yo quería hacerlo en lo personal un podcast algo más ligero un checkpoint pero al final siempre acabó como siempre en algo intenso es que somos sí o sea somos chairos o sea yo nomás dije hablo y tú no dije cuarta y tú o sea por eso yo quería mantenerla tranquila tú eres súper aprendiste te digo o sea no hay que negarlo somos chairos yo soy un chairo güey pero o sea yo por eso le quería mantener la llamita abajo así como tranquila relax un checkpoint y no prenderme pero al final me aprendí este que bueno este ya aprendimos mira ya aprendimos que es mejor así con temas medio serios donde podemos hay que empezar con otra cosa y ya si te da pues ya vamos empezando tranquilito y ya con temas más serios así que creo que nuestra parte es todo ya nomás sin un último mensaje quiero dejar aquí como dijo nuestro señor Biden nuestro señor de la guerra Biden nuestro war master este senpai como dijo él nothing will fundamentally change nada va a cambiar fundamentalmente estamos igual estamos igual de chingados los queremos mucho feliz navidad volveremos como antes volveremos sí o sea América América es back como puse en Whatsapp América es back back to killing a huevo de vuelta matando de vuelta invadiendo a huevo benditos sean los amistados de América benditos sean Amazon los queremos mucho feliz navidad feliz diciembre no te aguanta no te aguanta no me llamo podcast cabrón gracias